Hola a todos, soy JaviFet14 y bienvenidos a un episodio número 4 de esta serie de la carrera del sub Y bueno, hoy ha ganado el comentario de nuestro amigo, vamos a ver que lo mire, creo que era Ghost Aquí está, Ghost The Hype Killer, nuestro compañero que ha votado, Ghost ha votado Max Chilton con Marushia En Japón, gran premio Suzuka y con Lluvia Intensa, lo tenemos aquí en el comentario Así que nada, directamente vamos a allí, grandes premios, Marushia, Max Chilton Metrología ha dicho Lluvia Intensa, clasificación a una vuelta, vale Una cosa que me han dicho por aquí, que bueno, que también me han preguntado si podéis elegir cambiante Podéis elegir cambiante si queréis, vale, pero en este caso han dicho Lluvia Intensa Continuamos y gran premio de Japón, Suzuka Vamos para allá del tiro Y bueno, como digo, en este caso nuestro compañero Ghost ha votado Japón Y bueno, pues ya podéis votar para el siguiente episodio en los comentarios El voto, o sea, el comentario que más votos positivos reciba será el que participe en la siguiente carrera Y bueno, pues que tenéis que poner, tenéis que poner como siempre el piloto, el circuito y la meteorología, vale Pero bueno Como he dicho, gran premio de Japón y nada, con el Marushia va a estar difícil Va a estar difícil porque además es Lluvia Intensa, volvemos otra vez a la Lluvia Intensa Son cuatro episodios y en tres de los cuatro, si no recuerdo mal, hemos tenido Lluvia Intensa En uno, hemos tenido cubierto Se portó bien el chaval Porque fue... Pero bueno A ver Vamos a verlo, si nos la jugamos un poco Reglajes rápidos Un poquito de agua, aunque está empapado todo Pero bueno Y es un Marushia, no hay más que decir Vamos a ver qué tal la hacemos, qué tal se nos da y tal Bueno Hombre, el Red Bull Se tiene que ir, así que no me debe preocupar, mierda Es que es lo que tiene, no practicar Te ponen en Lluvia Intensa y no has practicado nada A mí me la ha jugado un poco, eh Casi me voy, pero Ya he dicho, esto es un todo o un nada Oye, pero ¿qué dices? ¿Por qué te ha ido tanto? La porquería, tío Salgo al último, como de costumbre Es que es una putada Lo de la clasificación a una vuelta en Lluvia Es una putada, tío Ya en Seco más o menos Porque en Seco Me puedo manejar más o menos Pero en Lluvia, desde luego, es una putada Porque en Lluvia es como si fuera todo nuevo El último seguro, tío Ah, pues no El 19 Oye, no está mal Sabiendo que Jules Bialgius ha quedado El último Bueno Bueno, no es un gran premio que no se me dé muy mal Pero en Lluvia todo cambia En Lluvia es como si hubiera un cambio radical Y todo lo que se me daba bien Pues ahora se me da mal Es así de claro Y nada, a ver Si la carrera Yo siempre he sido Sabéis, lo sabéis de esa hora Los que me conocéis Soy más de carrera que de Que de Que de clasificación ¿Vale? Porque Sabéis de esa hora que yo Lo que es Lo que es correr a una vuelta en Lluvia Es que me abriendo De varias vueltas Vamos allá A ver El neumático Bueno, no me cambia nada Salimos a pista Con el coche este ortopédico Que no tira ni para atrás Pero bueno Y a ver la carrera que tal se da Bueno Estamos ya aquí Alonso y tal Bueno El señor Max Chilton Salimos del 19 Vamos 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 allá Vamos Potencia escasa de motor Con lo que veo Oye, cuidado Esta salida es Por culera Cuanto menos Tío Dios mío Mira 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 Un coñazo Tío Eh Que me han dado Pero que putos guarros Tío Vamos a ver Si yo estoy yendo ahí Con pies de bloco Vosotros también No, que menos Tío Bueno Vale Este no he ido con pies de bloco Porque le he dado Pero bueno Vale Esto es una Es que tío Aquí no caben tantos coches Tío O sea Es que no hay que imaginar Como va a ser el mundial de suscriptores Porque si sale el teléfono Siempre no estoy jugando Tío Ahora voy a cogerlo Un momento Alguien para de jugar Aquí un momento Pues se van a esperar Que llegue a la curva ¡Ustio! 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 ¡Va! ¡Uuuu! ¡Tío! Van a ir de la puerta ahí 30 personas ¿Eh? Está Ricky ahora delante Es que no tengo velocidad punta Es que no tengo velocidad punta Es el problema Poder Pues he hecho en falta Mucha velocidad punta Es que no tengo velocidad A ver, a ver, a ver Joder, es que no se ve una mierda, tío Sinceramente Hostia, que pasa Vaya, vaya Quisiera pedirle perdón a Ricardo porque le he dado una hostia Sin ningún motivo A ver, aquí, esta curva es para recortarle lo mejor, tío A ver si consigo la salida, a ver si consigo traccionar un poco mejor Porque es muy típico Pero en la frenada que viene ahora Que es la frenada más fuerte del circuito entero Debe ser un buen sitio para intentar adelantar A ver, cuidado aquí que Que si entras a fondo Muchas veces te puedes ir No he pasado Ah, no, 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 no he pasado No, que se me iba, tío ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas el coche? Este sirve, tío, me has mirado el coche Mira con más fuerza, hombre, tira Esa vuelta no estaba nada mal Hombre, no te jode Vamos al DRS con decían Estamos en el 14 Cuidado, que me voy No, no, no he Vaya tío, no se que me pasa que me estoy viendo ahora en todas las curvas Puto riquiardo tío Joder macho A ver, a ver Tío, es que no hay manera, o sea, me separo en sutil, pero no me acerco a requearlo No hay manera, a ver, a ver, a ver FRN Joder, lo veo igual de cerca que hace tres vueltas, tío. Faltaron solo dos vueltas, así que o le pillo ya o nada. A ver, tío, porque no hay manera, ahí hemos tenido hasta 12, yo creo que para ser un Marusia no está muy mal. Aquí he pasado, he pasado. Nada, ya la última vuelta. Ya lo doy prácticamente por perdido. Sí, sí, por perdido completamente porque está muy lejos. Vamos muy lejos, está prácticamente a la misma distancia que hace una vuelta. Un poquito más lejos ahora, pero vamos. No, 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 no. Bueno, es una carrera más de lluvia para el recuerdo. Sinceramente me está ayudando bastante porque creo que cada vez... Mierda. Ah, como son las lluvias, tío, yo que sé. Es lo que tiene correr en lluvia, ¿no? No. No. Número. No. 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 ¡Gracias!